¿Qué tal? Bien, originalmente el título de la presentación era los errores de la medición de las variables asociadas a la estimación de carbono. Aquí, como una aclaración, voy a hablar de INFIS refiriéndome al Inventario Nacional Forestal y de suelos que se hace en México. Entonces, si lo utilizo de manera recurrente, me estoy refiriendo justamente al Inventario Nacional Forestal. El título realmente del que voy a hablar es Las fuentes de error asociadas a la medición de las variables que se utilizan para la estimación de carbono en el inventario. Esto va a ser la justificación de esto, es de que en las sesiones anteriores se habló de la estimación, la estimación, el cálculo de los errores asociados en la estimación del modelo y también de cómo este modelo es aplicado a los árboles que son medidos en determinada superficie para tener una estimación de la biomasa. Particularmente, yo la presentación que les voy a dar es caracterizar las fuentes de error asociadas justamente al manejo y al uso de los instrumentos por las brigadas que llevan a cabo el trabajo en campo. Entonces, bueno, generalmente en todos los tipos de manejo de datos, partimos del supuesto de que los datos son confiables, esto nos aseguramos o tratamos de asegurarnos a través de ciertos mecanismos de control de calidad de los datos, ciertos procesos de aseguramiento de calidad de los datos y también que esta información que está en los datos viene de protocolos o de manuales de procedimientos que son seguidos en campo de tal manera que toda la información recabada está estandarizadamente colectada. Un poquito para contextualizar el inventario nacional forestal en presentaciones posteriores, incluso la que enseguida sigue de mí, les va a hablar más al respecto, creo yo. Sin embargo, les planteo, el inventario nacional forestal tiene unidades de muestreo primarias conformadas por cuatro sitios de… cuatro unidades de muestreo secundarias que son los sitios de 400 metros cuadrados que son los sitios verdes. Esto corresponde, digamos, una… es un radio de 11.28 y es en la que vamos a concentrarnos el resto de la presentación. Es decir, en esta área es donde se colecta información de los árboles mayores o iguales a 7.5 centímetros, cualquier individuo leñoso en realidad, mayor o igual a 7.5 centímetros y son los que contribuyen en términos generales pues más a la biomasa aérea, ¿no? Hay dos diseños actualmente en el inventario, sitios circulares para vegetación templada y otros tipos y sitios rectangulares para selvas, en general selvas. Bueno, entonces, como les decía, les voy a hablar de los errores de muestreo en campo. Esto es el uso de los instrumentos por parte de las brigadas y el seguimiento de los protocolos por parte de las propias brigadas, es decir, los estándares de levantamiento de información. Otra fuente de error son las limitaciones de exactitud de los instrumentos que bien se puede salvar conociendo con qué tipo de instrumento es el que se está levantando determinada variable, ¿no? De esto no les voy a hablar, solamente nos acotamos, perdón, a estos dos puntos, a estos dos fuentes de error en el muestreo de campo. Entonces, como les decía, el instrumento para medir y a través de protocolos estandarizados, ¿no? De manera combinada, tanto los instrumentos, el manejo, la pericia del manejo de los instrumentos y el protocolo y a través de ciertos protocolos de levantamiento, nos acotamos a las principales variables o las principales fuentes que tienen que ver con la estimación de carbono en la biomasa aérea. Entonces, aquí les menciono y en este sentido la presentación se va a derivar para cada uno de estas fuentes, GPS, esto en términos de navegación hacia las coordenadas, que tiene implicaciones en términos de, sobre todo, de cambios. Es decir, se establece una parcela en un determinado tiempo y en un segundo tiempo se tiene que, o se podría potencialmente volver a llegar a las mismas, a la misma ubicación de la superficie. Entonces, por lo tanto, pues bueno, el uso de GPS es determinante para la navegación hacia las coordenadas, hacia los sitios. Por otro lado, la brújula, que tiene que ver esto con el establecimiento de los sitios 2, 3 y 4, es decir, con el trazado y rumbo de los sitios o unidades secundarias de muestreo. Por otro lado, el clinómetro o itsómetro, que se utiliza para compensar las pendientes, ahorita les voy a explicar más adelante cada una de ellas, la altura y las distancias. La cinta diamétrica, que bien se mencionó ya, para medir el diámetro normal y un componente importante que sí se mencionó, sin embargo, como tal no es a través de un instrumento, pero sí es una variable sumamente importante en términos de que el objeto de estudio, lo que estamos midiendo, pues corresponde a algo, ¿no? Entonces, la identidad taxonómica es importante. A dos niveles, ahorita trataré de explicarles a qué me refiero como orfoespecies y especies. Entonces, el primer punto, el GPS, se usa generalmente y hasta ahí es su potencial de utilidad, es únicamente para navegación hacia las coordenadas teóricas, las que se establecen por primera vez en el caso de un muestreo. Y en el caso de las remediciones, simplemente son de navegación para reubicar las mismas áreas de muestreo. Aquí hay que tener cuidado porque, digamos, la información que se genera del GPS es información complementaria a la ubicación de los sitios, ¿no? Es decir, en ninguno de los casos, los sitios complementarios, los sitios 2, 3 y 4, se deberían de establecer a través de las coordenadas, ¿no? Es decir, deben de ser a través de las coordenadas que traen un error asociado al uso del GPS y además que los GPS que se utilizan en el inventario son GPS métricos, ¿no? Que en el mejor de los casos te da 5 metros de precisión. De tal manera que el esfuerzo principal para obtener, para potencializar el uso del GPS se limita al establecimiento del sitio 1 y a partir de ahí se establecen los demás sitios con rumbo y distancia. Es decir, el rumbo utilizando el otro instrumento que es la brújula, que de acuerdo al diseño original, bueno, los tres sitios que están en la periferia son establecidos a sus respectivos rumbos. Aquí tomo, por ejemplo, además, los sitios circulares, pero bueno, ya les mencioné que hay sitios rectangulares donde se establece un rumbo de 0, de 120 y de 240, donde es importante tener, bueno, el uso de este tipo de brújula, pues se debe de considerar el hecho de sí o no se considera la declinación magnética, la pericia, en realidad, de la calibración del instrumento, ¿no? Y, entonces, bueno, para esto es la brújula. Ahora, la combinación de ambas, digo, esto es un ejemplo de los tipos de posibles errores en los que se puede encontrar o se puede cometer, es, en azul está representado el establecimiento de los sitios a través de rumbo y distancia y lo que está marcado en amarillo, digamos, es las coordenadas que se obtienen de manera complementaria de estos sitios. De tal manera que, aparentemente, por ejemplo, aquí el centro del sitio, del sitio 2, en términos de las coordenadas, aparentemente sería un, un este, no corresponde al centroide, digamos, de las coordenadas que son obtenidas con el GPS. Aquí lo que quiero destacar es que el establecimiento de los sitios debe de ser única y exclusivamente con rumbo y distancia y la información de las coordenadas de GPS es información complementaria que tiene que ser tomada con ciertas limitaciones y con el rasgo o con la… O sea, las coordenadas deben estar asociadas, a estas coordenadas se les debe asociar el error de precisión que también es obtenido en campo. Esto es, digamos, un efecto que podría tener en los sitios rectangulares donde el establecimiento de los demás sitios y el uso de los rumbos y distancias puede tener implicaciones en regresar o no a medir las mismas unidades de muestreo. Otro instrumento adicional es el uso del clinómetro e ipsómetro, que en este caso les voy a hablar primero de… Bueno, se utiliza para la pendiente y esto es determinante ya que en función de la pendiente y de la compensación que se haga, en este caso que no se realiza a nivel de individual, se realiza a nivel de subcuadrantes en el inventario, si no existe una correcta compensación de la pendiente y esta información no queda protocolizada, digamos, o levantada o registrada en el formato de campo, las revisitas o las remediciones pueden tener, pueden cachar o pueden… Sí, cachar diferentes árboles y sobre todo los que están en los límites de las parcelas, ¿no? Es decir, un correcto uso del clinómetro e ipsómetro tiene implicaciones en que entre o no entre un árbol en determinada parcela, ¿no? Y bueno, una combinación de los tres instrumentos anteriores, es decir, la brújula y GPS tienen… Aquí se trata de representar, es decir, la ubicación de los sitios en términos de los rumbos, de las distancias compensadas a través del clinómetro y el establecimiento del centro del sitio 1 con el GPS con su mayor precisión, es decir, con su mayor precisión, ¿no? Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Esto tiene implicaciones en qué árboles son los que voy a considerar dentro de mi área de muestreo, ¿no? Y a los cuales les voy a aplicar determinada ecuación. Otro de las variables sensibles es, que ya se mencionó, es la altura que también es obtenida a través del clinómetro e ipsómetro donde, bueno, existen todas estas posibles errores que deben de ser protocolizados y que deben de ser interiorizados hacia la gente que está levantando, que está haciendo el trabajo en campo, ¿no? La sobreestimación, subestimación y bueno, el uso de los mismos principios trigonométricos es para la estimación de la longitud, sobre todo en aquellos árboles que están inclinados donde, en términos de biomasa, lo que nos interesa es la longitud del árbol, no la altura a nivel, digamos, vertical, ¿no? Otro de los instrumentos, bueno, es la cinta diamétrica. En el caso del inventario, prácticamente se utiliza solamente la cinta diamétrica, no se utiliza forcípula para la obtención del diámetro normal, ¿no? En donde, bueno, se tiene que tener cuidado. Aquí se trata de representar que el uso incorrecto de la toma del dato de la cinta diamétrica, sin embargo, sabemos en campo, hay demasiadas excepciones, me refiero a demasiados retos que hay que vencer. El hecho de tener vejucos o lianas en el fuste, faltantes de corteza, musgos y bueno, en principio, bueno, determinar primero correctamente dónde es o dónde voy a medir, ¿no? O sea, el 1.30, el diámetro de la altura del pecho o diámetro normal, perdón, la altura del diámetro normal y después tomar o medir el diámetro normal, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que se había mencionado ya anteriormente es, finalmente la generación, bueno, complementariamente a lo que había mencionado Fernando, el uso, no solamente el uso de la identidad taxonómica está directamente relacionada con las ecuaciones específicas. En el caso de que, bueno, es obvio que se requiere conocer el objeto, el objeto que se está midiendo en este caso, la especie, de tal manera que nos ayude a depurar y a saber qué tipo, bueno, dónde ocurre y dónde no ocurre en este tipo de especies. Aquí, bueno, esta es la península de Yucatán, no ocurre, obviamente, no ocurre esta, no se distribuye en la península, entonces es necesario, obviamente, conocer qué especie es la que estamos, a la que le estamos asignando una ecuación alométrica, ¿no? Pero por otro lado, en los modelos generales de biomasa, perdón, sí, de biomasa, modelos alométricos de biomasa, requerimos el valor de densidad de la madera, ¿no? En este caso también la identidad taxonómica es importante, sobre todo en el proyecto donde los datos de densidad de la madera se obtienen de valor, de lo que existe en bases de datos, ¿no? Entonces, actualmente en el inventario, durante este año se colectaron alrededor de cuatro mil virutas para determinar densidad de madera, entonces se podría, digamos, complementar esta base de datos con valores levantados in situ en estos sitios, en estas parcelas del inventario, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones en este sentido? Es decir, el aseguramiento de la calidad de estos datos se basa en que debe de existir una exhaustiva supervisión tanto en campo como control de calidad de los datos en gabinete, de tal manera que ayude a tomar decisiones en cuanto a, digamos, por un lado a la calidad de los datos y por otro lado como un criterio para calificar la capacidad, digamos, de las brigadas, ¿no? Y poder tomar decisiones con relación a cuál es la parte sensible que se debe de atender en cuanto a la capacidad de las brigadas para levantar información. Y bueno, la estandarización, que todas las mejorías y todo lo que les presenté aquí debe de estar protocolizado, ¿no? En un manual y en los formatos de campo, ¿no? Y bueno, también otra manera que me cuesta trabajo, como debe de ser, o sea, no basta o no es suficiente el hecho de tener todo protocolizado, ¿no? Sino cómo nos aseguramos que las brigadas lean, ¿no? Y sigan los protocolos, ¿no? Que también es una de las posibles fuentes de error, ¿no? El hecho de que, bueno, todo está protocolizado, pero no se sigue, ¿no? Y bueno, pues esto se puede de alguna manera cubrir con ciertas, quizá, estrategias de certificación de brigadas. Es decir, no con el hecho de simplemente salir de determinadas carreras técnicas o profesionales, esté suficiente para colectar buenos datos, ¿no? Como en algunos otros programas de prestadores de servicios técnicos o de gente que… brigadistas de incendios requieren capacitación adicional o certificación adicional, pues en este sentido, este tipo de trabajo de campo y sobre todo en el contexto, bueno, particularmente en el caso de México, donde además de un inventario nacional forestal se están levantando inventarios estatales y próximamente inventarios municipales, no forestales. Entonces, bueno, es algo que consideramos importante. Y bueno, en su momento, pues con toda esta información poder cuantificar ya el error asociado a los datos, tanto de un tiempo, de un tiempo uno, que es el remuestro, el muestreo, un tiempo dos, remuestro y supervisión. Y ya. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gracias. 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 Gracias.